Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a ver hoy día es un multímetro de tipo lápiz que me llegó hace un tiempo atrás. Viene en esta caja de cartón. Trae su boletín de instrucciones, bastante detallado. Viene en chino y en inglés. Como en otras ocasiones yo he traducido en manual. Pero vamos a ver un vistazo primero de que es lo que trae en la caja. Trae un terminal negativo. Trae también el medidor. Y trae acá un espacio para guardar la batería. Aunque la batería no la traen, ahora los aparatos multímetros y otro artefacto electrónico de batería no vienen con pila. Esta en particular tiene acá un espacio donde uno puede meter la pila. Tiene un sistema clip aquí. Y aquí va una batería de tipo triple A. Que dura bastante. Incluso en el manual dice que este probador puede funcionar hasta con 1,2 voltios. Eso significa que podría funcionar incluso con batería recargable. Bueno, este aparato tiene varias funcionalidades que las vamos a ver ahora en detalle. Tiene también un clip aquí donde uno puede ponérselo en el bolsillo de la camisa. Y acá atrás tiene el enchufe para poder conectar el terminal negativo que viene aquí. Tiene una punta bastante filosa que es la que permite hacer las mediciones. Y tiene un display. Aquí vamos a ver cuál es la particularidad que tiene esto. Que es que al encenderlo, esto va a emitir un mensaje por voz. Dice Already on Intelligent Measurement. Tiene varios otros mensajes que permite ver cómo está el funcionamiento de este aparato. Vamos a hacer un acercamiento aquí para mostrarles mejor la pantalla. Bueno, ahí pueden ver ustedes que tiene una pantalla color. Tiene tres botones. Este es el botón de encendido. Presionándolo más de tres segundos el aparato se enciende. Y además aquí tiene otros dos botones. El Hold es para mantener las medidas. Y este otro botón es para poder hacer algunas mediciones usándolo como detector de fase para mediciones eléctricas. Además acá tiene un visualizador que permite ver un LED que se enciende cuando uno tiene proximidad a un campo eléctrico. Acá por ejemplo tengo un cable que está conectado a la corriente en este momento. Vamos a ponerlo acá en medición por aproximación. Y vamos a ver aquí si prende. Bueno, ahí pueden ver que está en rojo. Eso es porque se filtra corriente alterna de la fase. Pero también pueden ver que puede prender verde o rojo. Bueno, vamos a ver más en detalle el funcionamiento de este aparato. Bueno, el aparato tiene acá un pequeño parlante por donde suena la voz. Y este es el modelo KKM100ENG porque es del inglés. Se supone que también hay uno en idioma chino, pero no hay en otro idioma. Además esto trae acá especificados los rangos. Este aparato tiene un medidor de condensadores que puede medir desde 10 nanofaradios hasta 60 milifaradios. Y está indicado acá. Es algo bien importante porque uno nunca sabe en estos aparatos que son automáticos cuál es el rango a menos que uno lea el manual. También está indicado un rango de temperatura desde menos 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Eso es porque este aparato también puede medir temperatura. Y por otro lado, en este lado, está indicado el rango de voltaje de 0.8 voltios hasta 1000 voltios en corriente continua. Y 0.8 a 700 voltios en corriente alterna. También tiene la medición de ohmio que va de 0.1 a 50 ohm en la escala baja. Y de 0.1 a 60 megohm en la escala alta. De manera que es bastante interesante las escalas que tiene. Ya se podrán imaginar que esto tiene autorrango. Y así es cuando uno lo aprende. Lo primero que muestra acá es la palabra auto. Que indica que está en modo automático. Y de esta forma, si uno pone el terminal negativo, puede hacer mediciones de inmediato. Por ejemplo, acá yo tengo resistencia de distintos tipos. Y puedo usar acá los terminales para medir. Bueno, ahí está indicando que hay 22,93. Bueno, además tiene acá la opción de retener la medida. Aquí hace la medida primero. Y la lee. Y acá yo puedo memorizar con un hold lo que está midiendo. Y aquí lo que acaba de medir es 22,92 megohm. Es bastante alta la resistencia. Ahora voy a sacar el hold. Vamos a medir otra. Por acá. A ver cuánto mide. Bueno, ahí está diciendo que tiene. A ver, lo voy a memorizar para que lo veamos. Bueno, ahí está mostrando que tiene 220.8 kilo ohm. Eso es lo que está marcando ahí. Vamos a ver que tiene una pantalla de color. Tiene una pantalla TFT. Y tiene la posibilidad, por supuesto, de medir resistencia de distintos valores. Si yo aquí suelto el hold y vuelvo a medir, me va a mostrar otra medición. Bueno, ahí me está midiendo 17,87 kilo ohm. Y eso fue lo que dijo en inglés. Bueno, hay quienes les puede ayudar esto en el sentido que a veces es difícil ver lo que está marcando y lo que está diciendo en inglés permite entender un poco cuál es el valor que tiene marcado. Bueno, es cierto que a personas que no conozcan el inglés, a lo mejor les va a dar lo mismo. Que yo sepa, todavía no hay una versión en español. Pero lo más probable es que muy luego se haga una versión en español. ¿Qué otras opciones tiene? Acá tenemos, por ejemplo, una tarjeta con condensadores. Voy a soltar el hold. Voy a medir un condensador. Vamos a ver si lo detecta. No, me parece que no. Para medir condensadores, me parece que hay que hacerlo manualmente acá. Ahí está, seteado para medir voltaje. Ahí está para medir corriente alterna. Y ahí está para medir capacitancia. Entonces, vamos a medir un condensador aquí. Bueno, ahí está midiendo 0,960 nanofaradios. Vamos a ponerlo en hold. Ahí está indicando 0,957 nanofaradios. Bueno, se pueden dar cuenta que es fácil la lectura. Aquí vamos a sacar el hold nuevamente. Y vamos a ver qué otras opciones tenemos. Ahí puede medir diodos. Ahí puede medir temperatura en grados Celsius. Está marcando 28 grados. Temperatura en grados Fahrenheit. Ahí vuelve a las mediciones originales. Tiene un sistema de selección rotatorio. Ahí está seteado para medir voltaje de corriente continua. Por ejemplo, podríamos medir esta pila. A ver cuánto marca. Esta pila está bastante descargada, pero... Bueno, ahí dice corriente continua. 1.034 voltios. Y por supuesto, uno lo podría mantener ahí. Con el hold se puede mantener la lectura. Para poder verlo después en detalle. Ahí está lo que está midiendo. Como pueden ver, es una pantalla de color. Bueno, vamos a ver qué otra opción tiene. Ahí tiene para medir corriente alterna. Ahí tiene para medir capacitancia, que fue lo que hicimos recién. Ahí tiene para medir diodos. No sé si tengo algún diodo por aquí encima. Vamos a ver si tengo alguno. A ver, aquí tengo un LED. El LED es un diodo, así que podríamos medirlo. A ver qué es lo que nos marca. Nos marca 1.805, que vendría a ser el voltaje de arranque del LED. Y de hecho ahí se ve que prende. Y para el otro lado, no debería encender. Ahí no lo hace. Está indicando la unión a la inversa. Funciona perfectamente. Bueno, ¿qué otras opciones tiene? A ver. Lo que habíamos hablado, temperatura. Grado Fahrenheit. Y las otras opciones que tienen es con este botón. Con esto se puede medir voltaje presente en un cable sin tocarlo. Vale decir que ahí podríamos acercarnos. Y esto debería marcar si es que tiene algún tipo de voltaje. Bueno, ahí nos está mostrando que hay un tipo de voltaje presente. Bueno, este voltaje es bastante bajo, por eso que no lo marca directamente. Si yo vuelvo a presionar el botón. Y si vuelvo a presionar el botón. Me permite poder ver las fases, pero en un sistema trifásico. Ahí el PA me indica que está en la primera fase. Hay PA, PB y PC. De ahí les voy a mostrar una imagen como funciona. La idea es que uno toca la primera fase y cuando la detecta le pone PA. Después pasa automáticamente a detectar la segunda. Cuando uno conecta la segunda fase y la detecta pone PB. Y después uno pone la tercera fase y cuando la detecta pone PC. Y de esa forma uno puede saber el orden de la fase. Porque incluso identifica cuál es el orden para una secuencia, por ejemplo, un motor. Así que esa es la gracia que tiene este tester. Que hay muchos que miden la fase. Pero este indica el orden en el sistema trifásico. Bueno, esas son las funcionalidades que tiene. Cuando uno lo apaga, por supuesto que también marca o indica en forma oral que se está apagando el aparato. Bueno, el lápiz tiene varias opciones. Por ejemplo, aquí se puede pescar en el bolsillo de la camisa. Tiene acá también esto que se puede sacar, que es el término negativo. Que por ejemplo, cuando uno quiere hacer contacto con algo. Para detectar fase no necesita estar puesto atrás el conector. Pero además esto tiene una linterna. La linterna se activa. Después de que uno presione este botón y lo deja presionado un rato. Ahí queda una linterna que permite iluminar la zona donde uno está trabajando. Que puede ser, por ejemplo, un tablero. De manera que este tester no solo está hecho para electrónica, sino que también para electricidad. Bueno, voy a ver ahora el manual. Vamos a ver rápidamente algunas características. Y algunas mediciones que hice yo con otro tester para ver qué tan preciso era este. Bueno, según las instrucciones, este aparato funciona con una pila triple A de 1,5 voltios. Que el aparato es de muy bajo consumo. Así que permite hacer mediciones durante bastante tiempo antes de ser necesario cambiar la batería. Dice incluso que puede funcionar hasta con 1,2 voltios. Vamos a ver ahora el manual. El manual es este. Viene en chino, pero también está en inglés. Y yo lo traduje. No voy a leer el manual completo. Solamente las cosas más relevantes. Para que veamos las características de este aparato. Bueno, vamos a ver ahora la traducción del manual. Este manual yo lo traduje en noviembre del 2021. Hacía varios meses que tenía listo esto, pero no había podido hacer el video. Así que vamos a leer algunas cosas de las características. Pero como ya les dije, no se asusten porque no les voy a leer el manual completo. Son muchísimas páginas. Ahora, si alguien quiere el manual, yo se los envío por correo electrónico. Pero por favor no se olviden de ponerme su dirección de correo electrónico. Porque me dicen, por favor envíame el manual. Y nunca me ponen la dirección de correo y simplemente no se los puedo enviar. Bueno, un vistazo general del producto dice, este dispositivo es capaz de hacer hasta 6.000 conteos para efectuar mediciones. Vale decir que la pantalla, si uno la mira al máximo, va a poder mostrar hasta el valor 6.000 dentro de la pantalla. Es un multímetro de bolsillo de 3,5 sextos de dígito. Con medición de valores eficaces verdadero. Vale decir que es un True RMS. Es un multímetro inteligente con voz y de tipo lápiz. Acá tal como dice, no necesita darle vuelta a un dial para seleccionar la función que desea utilizar. Solamente tiene un botón de disparo que puede, mediante un mensaje oral, indicarle la función que va a realizar. Bueno, como les decía, si ustedes no saben inglés, no hay problema porque igual cuando uno va presionando el botón, va mostrando en la pantalla qué es lo que está haciendo. Acá, por ejemplo, aparece DC, que indica corriente continua, y arriba aparece voltaje. Si se los acerco aquí, van a ver que aparece DC acá en la parte superior izquierda, y acá aparece voltaje. Si yo lo vuelvo a presionar, dice AC, o sea, está diciendo midiendo voltaje de corriente alterna. Ahí mide capacitancia, y ahí está indicado en el borde superior nanofaradio. Eso va a cambiar dependiendo de lo que se está leyendo. Por supuesto, si hay microfaradios, también va a cambiar a microfaradios o a milifaradios, si es que es más grande el condensador. Eso es para medir diodos. Temperatura en grados Celsius. Temperatura en grados Fahrenheit. Y después ya vuelve al inicio. Y si lo deja presionado, se apaga. Bueno, dice algún usuario que no sepan cómo usarlo, escuchando el indicador de voz, podrán entender, de acuerdo a las diferentes entradas de voltaje y resistencia, qué tipo de medición se va a realizar. El medidor puede identificar en forma automática el tipo de medida que va a efectuar, medir y vocear la lectura del multímetro en la unidad correspondiente. Bueno, dice el medidor es muy estable, en su rendimiento tiene alta confiabilidad, lecturas claras y protección de sobrecarga. Funciona con batería tipo AAA de 1,5 voltios. El multímetro utiliza una amplia pantalla LCD y una robusta fuente de alimentación que funcionando a un límite de 1,2 voltios asegura el funcionamiento de la retroalimentación de la pantalla. Tiene brillo suficiente para mostrar las lecturas y la luminosidad de la linterna. Es fácil de transportar, posee amplio rango de usos. El conjunto de medidores puede fácilmente identificar voltaje de corriente continua, corriente alterna, resistencias, sin necesidad de presetearlo. También puede, mediante un botón pulsador, realizar medidas de capacitancia, continuidad, medición de diodos, detección de fase a distancia, medición de cables energizados o no, medición de secuencias de fase para hacer sistemas de energía trifásico. Eso fue lo que les mostré también. Bueno, es ideal para laboratorio, fábrica, entusiasta electrónica, uso cotidiano y ambientes familiares. Bueno, ahí salen algunas cosas de los estándares que siguen, algunas precauciones que uno debe tener. Después son las características generales. ¿Qué cosas son importantes acá? Bueno, pueden medir en ambientes de humedad relativa menores de 80% y con ambientes de trabajo de 0 a 40 grados Celsius. El tamaño es de 17 centímetros de largo. 17 centímetros de largo tiene aquí 24 de ancho y 21 de alto. O sea, un poquito como rectangular, no exactamente cuadrado. Bueno, de los accesorios incluye la caja, el terminal negativo, el manual y no incluye batería. Después tiene acá el detalle de las cosas que trae. Si nosotros ponemos esto aquí, podemos ver que tiene la punta de prueba que está ubicada acá. Termina el positivo voltaje para resistencia, capacitancia, frecuencia y secuencia de fase. Bueno, esto supone que también puede medir frecuencia, pero yo no me acuerdo de haberlo visto aquí. Bueno, se supone que sí mide frecuencia. Después vamos a ver en los detalles. Tiene una linterna, como les había indicado, un indicador de señal. La pantalla. El botón de activación de la retención de medida, que es el hold, el encendido. Y también la tecla que permite seleccionar distintas opciones, como por ejemplo, el voltaje corriente continua, corriente alterna, resistencia, diodo, medición de continuidad, capacitancia, frecuencia y medición de temperatura. Dice que está la frecuencia aquí, a ver, vamos a ver si realmente tiene la frecuencia. Ahí está el voltaje. Corrente alterna. Capacitancia, diodo, temperatura. No la veo que tenga frecuencia aquí. Bueno, vamos a ver si en alguna otra parte sale acerca de la frecuencia. Bueno, los rangos. Lo que nos interesa ver acá son los rangos. En los rangos puede medir. Aquí lo vamos a acercar un poquito. Lo vamos a acercar un poco para que se vea mejor la tabla. Ahí está la tabla. Tiene en corriente continua y alterna 6 voltios. En corriente continua y alterna 60 voltios. En corriente continua 600 y en corriente alterna 200 voltios. En corriente continua 1000 voltios y en corriente alterna 700 voltios. Esos son los rangos. Y aquí está la precisión. Desde 6 a 600 voltios tiene más o menos 0,5% más 4 dígitos. Y en 1000 voltios o 700 de corriente alterna tiene más 0,8%. Más o menos 0,8% más 10 conteos. Después tiene la resolución en 6 voltios. Tiene 0,001 voltios. En 60 0,01 con 6 mediciones. Después tiene 0,1 voltios en 600 y un voltio en 1000 voltios. Un voltio de resolución en 1000 voltios o 700 de corriente alterna. La impedancia de entrada es de 10 megón. Tiene una protección de sobrecarga. Lecturas True RMS. Y respuesta de frecuencia de 500 a 800 Hz. 700 voltios de corriente alterna. Valor pico es el máximo que permite. Después que dice acá. Si desea medir un bucle cerrado de resistencia. Puede descargar la resistencia desde ambos terminales. Antes de medirla. Caso contrario. Si el voltaje del núcleo es mayor que 0,8 voltios. El medidor entrará por error en medición de voltaje. Ingresa la medición de resistencia. Midiendo entre la punta más y el terminal com. El medidor comenzará a ensayar la escala a partir del valor 600 ohmios. Después 6 kilos, 60 kilos, 600 kilos, 6 megón y 60 megón de acuerdo a la resistencia medida. Luego el valor medido se mostrará en la pantalla. Bueno. Después tenemos el auto. Dice voltaje caída del diodo en modo directo. La corriente en modo directo es de 1 miliamper. El voltaje de circuito abierto es de 3 voltios. El zumbador pitará por un largo rato cuando la resistencia entre dos puntos es menor de 50 ohmios más menos 20 ohmios. El voltaje de circuito abierto es de 0,4 voltios. Y presiona el botón de encendido para cambiar entre estas dos funciones. Después tenemos la capacitancia. La capacitancia dice que tiene un rango de 10 nanofaradios con resolución de 10 picofaradios. O sea, se refiere de 0 a 10 nanofaradios, de 0 a 100 nanofaradios, de 0 a 1 microfaradios y así. Entonces tiene 10 nano, 100 nano, 1 micro, 10 micro, 100 micro, 1 milifaradios, 10 milifaradios y 60 milifaradios. Con los rangos de 10 nanofaradios hasta 10 milifaradios, la precisión es de más o menos 3,5% más 20. Y en 60 milifaradios es más o menos 5% más 3. Y la resolución está indicada aquí al lado. Con 10 nanofaradios las resoluciones de 10 picofaradios. Con 100 nanofaradios las resoluciones de 100 picofaradios. Con 1 microfaradio las resoluciones de 1 nanofaradio. Con 10 microfaradios de 10 nanofaradios. Con 100 microfaradios de 100 nanofaradios. Con 1 milifaradio de 100 microfaradios, perdón, de 1 microfaradio. con un milifaradio de 10 microfaradios y con 60 milifaradios es de 100 microfaradios bueno, para esto es necesario tener el manual y es lo que les digo yo, si ustedes quieren el manual se los hago llegar sin ningún problema ¿qué más tenemos acá? sobre la medición de secuencia de fase dice esta serie está dividida en dos modelos con secuencia de fase y sin secuencia de fase el modelo con secuencia de fase es de color verde y el de sin medición de secuencia de fase tiene pantalla negra y verde bueno, este es... si lo vemos aquí tiene pantalla negra así que este pareciera ser que es sin medición de secuencia de fase porque dice pantalla negra y verde claro, ahí se ve verde arriba lo que está escrito tiene fondo pantalla negra con letra verde bueno después dice medidas sin contacto ingrese la medición EF electric field o campo eléctrico la pantalla del LCD debe demostrar EF cuando la punta de prueba del lápiz está cerca del punto está por aquí abajo cerca del punto de energía verificar la frecuencia de medir es de 50 a 60 Hz la pantalla LCD mostrará diversos valores la pantalla LCD mostrará diversos valores dependiendo de la fuerza de la señal el zumbador hará diferentes pitidos el indicador mostrará luces diferentes está hablando solo la verdad bueno ahí lo pagué bueno el zumbador hará diferentes pitidos le indicará mostrará luces diferentes de acuerdo a la fuerza de la señal el verde es débil y roja es fuerte bueno después tiene una medida en vivo o LIV presione NSV LIV P dos veces e ingrese al modo de medición vivo y la pantalla mostrará LIV cuando la punta del lápiz multímetro toque un punto confiable de medición y un cable vivo de energía la pantalla LCD mostrará OL y el zumbador emitirá un sonido continuo y mostrará al mismo tiempo el LED iluminándose en color rojo bueno después acá será la resolución en grados Celsius rango de menos 20 a 50 grados Celsius con un grado Celsius resolución 0 a 122 grados Fahrenheit con un grado Celsius perdón un grado Fahrenheit de resolución bueno después salen aquí algunas una tabla en que salen los mensajes orales esta tabla en realidad la hice yo no aparece en el manual pero la hice yo esta tabla indica acá por ejemplo cuando se presiona el botón rojo el mensaje que aparece en la pantalla el mensaje oral el significado esto no aparece en el manual se lo hice yo como digo es interesante porque aquí dice lo que dice en inglés already on por ejemplo cuando se presiona y se prende y después dice intelligent measurement el significado es encendido medición inteligente cuando se presiona una vez el botón NVLP el mensaje en la pantalla es EF y el mensaje oral en inglés dice non-contact voltage measurement o medición de voltaje sin contacto y aquí están todas las opciones que yo se las escribí de lo que dice en inglés y lo que significa bueno después tenemos acá unas tablas que hice yo estas tablas las hice usando un patrón de voltaje que yo se los he mostrado en otras ocasiones que tiene un generador interno que genera un voltaje de 2,5 voltios con una precisión de de milésima genera 5 voltios 7,5 voltios y 10 voltios bueno midiendo el porcentaje de error tiene en 2,5 voltios un 0,12% en 5 voltios un 0,1% en 7,5 un 0,27% y en 10 voltios un 0,3% después yo lo que hice fue medir esta resistencia con el multímetro UNIT-T modelo 61E que lo pueden ver en los videos que tengo en en mi canal ese es un multímetro de color rojo que lo pueden ver es bien característico y es un voltímetro que que diría yo el más preciso que tengo entre mi voltímetro por eso lo utilicé como voltímetro patrón bueno ahí hice mediciones de distintas resistencias que tengo en estas placas partiendo desde 10 ohmios aquí se detectó un error de 0,11% con 12 ohmios 1,32 ohmios y así hice toda una lista midiendo distintos tipos de resistencias la lista es bastante larga porque las resistencias son bastantes llegué hasta un kilo después medí de 100 kilos a 22 megohms y finalmente llegué a valores que están en un rango de error bastante bajo de los 0,83% en algunos casos bueno después usé lo mismo para medir condensadores en una placa de condensadores que hice que es la que les mostré aquí esta placa está con condensadores desde 10 pico faradio hasta 68 nano ahí están todas las lecturas que hice los porcentajes de error porcentual 4% 0,87 1,24 y así hasta llegar a medir después condensadores de 100 nano faradio hasta 22 micro y haciendo el promedio de los errores porcentuales el valor final es de 0,82% vale decir de que este tester además de ser bastante pequeño es súper preciso como les digo si ustedes quieren esta información me la piden y yo se las hago llegar así que bueno este sería el tester el tester KKM100 como les digo hay tres modelos yo les voy a dejar el link en el video de donde lo compré los tipos los tipos de de tester que hay y el valor que tiene que creo que es alrededor de 20 dólares que dentro de todo no es un valor demasiado alto si les gustó el video los invito a poner una manito arriba si no se han suscrito al canal suscríbanse yo voy a empezar a subir videos con mayor frecuencia ahora y también les digo que estoy en en Patreon y también en Paypal se me había olvidado el nombre les voy a dejar ahí indicados los los links y también les voy a mostrar la cantidad de personas que ya me han hecho aportes y bueno habiendo dicho todo esto les agradezco mucho que hayan visto mis videos y será hasta el próximo video